José Cardín Fernández Queremos daros las gracias por sumaros una vez más a estas videoconferencias que hacemos desde la plataforma Zoom y que iniciamos cuando se inició el estado de alarma y esperamos que dentro de poco las podamos hacer presenciales y poder tener a ponentes como Jesús que está un poco lejos pero esperamos poder recibirlo pronto y darle la bienvenida en Villaviciosa y hacer una visita por fuentes y poder ver la iglesia y que nos explique todo en persona Queremos dar las gracias desde la Fundación a Jesús por su amabilidad y todas las facilidades que nos dio para esta charla y también a la doctora Isabel Ruiz de la Peña González que va a ser la encargada de introducir al ponente Isabel es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y es la persona encargada de presentar a Jesús Antes de darle la palabra a Isabel queríamos recordaros de tener la pantalla, la cámara y el audio detenidos para no saturar la red y que no haya ninguna interferencia en la conexión Las cuestiones o dudas que surjan a lo largo de la charla se pueden plantear a través del chat y al finalizar la conferencia se las trasladaremos a Jesús y se podría abrir un debate o un turno de preguntas Así que muchísimas gracias a todos, a Jesús, a Isabel Cuando quieras Isabel Muy buenas tardes, muchas gracias Ketina por introducirme Quería en primer lugar también dar las gracias a la Fundación Cardin por invitarme nuevamente a esta conferencia que me parece que tiene un interés enorme, muy grande Yo conozco a Jesús Rodríguez Viejo desde hace muchos años porque él estudió en la Universidad de Oviedo y tuvimos la suerte de tener una maestra común que es la profesora, o fue, la profesora Juana María Gil López a quien recordamos con muchísimo cariño por lo tanto estoy encantada de poder trazar unas pinceladas sobre su trayectoria académica e investigadora que es enorme pese a la juventud de Jesús Realizó sus estudios de licenciatura de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, nuestra universidad y a través de un intercambio europeo también de dos años en la Universidad de Nápoles o Orsola Benincasa en los años 2010 y 2012 Jesús ha obtenido sendos másteres en Arte Medieval, Arqueología y Patrimonio por la Universidad de Leiden en los Países Bajos y por la Sorbona de París terminada en 2015 Ese mismo año consiguió una beca doctoral para comenzar sus estudios de doctorado en la Universidad de Edimburgo donde terminó su tesis doctoral en el año 2019 por lo tanto es ya doctor, pero doctor reciente y a pesar de ello doctor experto Ha trabajado desde entonces en las universidades de Aberdeen de estudios hispánicos así como en la Universidad de Frankfurt en Alemania, en el Instituto de Historia del Arte en el año 2020 a través de un contrato postdoctoral ofrecido por el Servicio de Intercambio Académico Alemán Jesús ha publicado en numerosas revistas internacionales como el Journal of Ecclesiastical History of Cambridge el Journal of Religious History en revistas del FESIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España o Bizantinística de la Universidad de Bolonia Entre sus contribuciones caben destacar a este respecto el descubrimiento del salterio de la reina anglo-francesa de Leonor de Aquitania que se conserva hoy en la Biblioteca Real de los Países Bajos en la Haya y es un manuscrito del máximo interés Ha presentado sus investigaciones en congresos y conferencias en varios países, incluyendo España, el Reino Unido, Estados Unidos o China y es miembro de distintas asociaciones académicas españolas e internacionales como la Sociedad Española de Estudios Medievales la Sociedad Española de Bizantinística la Sociedad Americana de Historiadores de la España Medieval y la Sociedad Henry Brasho de Cambridge para el estudio de los textos litúrgicos Actualmente, su trabajo de investigación se centra en el románico de España, Alemania y del sur de Italia con especial atención a manuscritos iluminados y relicarios procesiones en la ciudad en la Edad Media minorías, violencia y conversión así como el mecenazgo cultural por parte de las mujeres medievales Es también, además, por si fuera poco un apasionado de las lenguas, eso me consta y habla perfectamente el inglés, el francés, el italiano, el alemán y el ruso Esto último yo no lo sabía, pero me acabo de enterar al pasarme estas notas por lo tanto, no le resto más tiempo felicidades por esta trayectoria magnífica que por supuesto queda muchísimo por recorrer y esperamos que esta conferencia sea del agrado de todos los asistentes que son muchos y además muy granados porque tengo muchos alumnos y alumnas entre ellos Muchísimas gracias Jesús y adelante Muchas gracias Isabel, ¿me podéis escuchar bien? Decirme en cualquier momento si no me podéis escuchar Muchísimas gracias a la Fundación José Cardín Fue algo completamente casual a través precisamente de la profesora Isabel Ruiz de la Peña que te quiero recordar Isabel que también fuiste la presidenta de mi tesina sobre arte paleocristiano, no sé si te acuerdas, pero se te olvidó mencionar eso Es realmente ahí, es verdad, con Juana Muy bien, muchas gracias Pues sí, como decía la profesora Ruiz de la Peña Mis intereses oscilan en torno a la alta edad media en Europa hasta el románico Principalmente manuscritos Este es mi segundo artículo ya interesándome más por el tema de los relicarios Gracias sobre todo al trabajo de mi amiga la profesora Cynthia Hahn de la Universidad de Nueva York que es una de las máximas expertas mundiales sobre el estudio de los relicarios sobre todo del románico y del gótico En cuanto a intereses geográficamente también estoy ahora, digamos, barriendo hacia casa porque principalmente hasta entonces como ha dicho Isabel me centraba en el estudio de Italia de Normandía, por ejemplo a nivel de tesis doctoral en Edimburgo Alemania medieval en cambio ahora estoy haciendo cada vez más España medieval La verdad que existe un apetito internacional sobre todo en Reino Unido, en Alemania y en Estados Unidos por estudios de la España medieval y me veo más capacitado y más familiarizado con fuentes primarias sobre el estudio de la España medieval obviamente de la mitad norte cristiana y este trabajo se articula en ello Entonces, para explicaros más o menos la estructura de esta charla para que lo tengamos claro desde el principio os puedo decir que vamos a empezar con una introducción metodológica a través del caso de Fuentes, de la Cruz de Fuentes de cómo se articula el caso de la Cruz de Fuentes a finales del siglo XII no solo dentro de mi investigación como acabo de decir pero también dentro de los nuevos desarrollos en los estudios medievales a nivel internacional de nuevo sobre todo en Alemania, Reino Unido y en particular en Estados Unidos de ahí pasaremos a discutir a través, partiendo de la iconografía discutiremos los usos ritualísticos lo que se llama la performativity de performance en inglés para luego pasar a hablar sobre materiales lo que se llama en inglés materiality estos dos enfoques están definiendo no solo la historia del arte medieval en Europa pero también del periodo moderno temprano lo que corresponde al renacimiento y al barroco principalmente en Estados Unidos después de hablar de materialidad pasaremos a hablar del mecenazgo de Sancha del mecenazgo de la Cruz de Fuentes os haré preguntas os acabaré haciendo preguntas por lo que respecta a la historia local espero que tengamos una conversación muy vivaz al terminar yo la charla porque existen muchas cuestiones todavía pendientes en cuanto al origen a la creación de la Cruz de Fuentes que por desgracia se me escapan también trabajando desde el extranjero es más difícil entonces será parte digamos que abordaremos también preguntas al final de esta sección y si nos da tiempo también nos quería proponer un pequeño estudio comparativo relacionado con uno de los bueno con mi último artículo que ha sido para la revista del Journal of Religious History sobre el estudio de las cruces relicario con reliquias de la Vera Cruz en el sur de Italia en Sicilia y un análisis social del uso ritualístico de estas cruces que son contemporáneas de la Cruz de Fuentes como veremos un contexto totalmente distinto pero muchas similitudes a la hora de hablar de historiografía de cómo esas cruces tanto la de Fuentes como las numerosas cruces relicario de Sicilia han sido de una cierta manera olvidadas en historiografía histórico-artística contemporánea y si tenemos tiempo y ya eso ya va a ser muy al final yo empiezo a hablar soy asturiano después de todo empiezo a hablar y me voy un poco por las ramas pero intentaré mantenerme en el sujeto de esta charla me gustaría mostraros un marfil también un ejemplo de arte muy posiblemente asturiano medieval en colecciones americanas que ha pasado totalmente desapercibido en España e incluso en Estados Unidos por razones distintas hablaremos de ello al final si tenemos tiempo pero bueno ya voy viendo tengo aquí el tiempo y ya empezamos hablando de la Cruz de Fuentes y si tenemos tiempo pues os enseñaré más sobre Sicilia y sobre este marfil en Estados Unidos ¿Cómo surgió la idea de esta charla? es a través de un artículo con la revista del FESIC Hispania Sacra que se publica espero que a finales dentro de un mes más o menos a finales de junio en acceso directo es un artículo en inglés de aquí que esta charla me beneficie mucho para dar a conocer la Cruz de Fuentes en castellano en Asturias principalmente aunque bueno tendremos audiencias de distintas partes pero principalmente dar a conocer un poco más estos nuevos enfoques histórico-artísticos y cómo se aplica a la Cruz de Fuentes porque obviamente personas como los responsables de la Fundación Cardín o la profesora Ruiz de la Peña conocen bien la Cruz de Fuentes en cambio lo que quiero hacer con este artículo que como os digo estará digitalizado en acceso directo también parte de la Biblioteca Digital Madriaya nada más que se publique es dar a conocer la Cruz de Fuentes un contexto local sobre todo lo que es la comarca de la Sidra en el siglo XII en Estados Unidos y en el Reino Unido para audiencias anglosajonas porque existe un desconocimiento muy grande sobre el contexto de esta Cruz de Fuentes en Estados Unidos en particular que es donde se encuentra hoy en día en Nueva York donde se considera simplemente una Cruz procedente del norte de España sin tampoco reparar en contextos locales que es a lo que yo me dedico a nivel de investigación entonces posiblemente a través de la Fundación José Cardín y espero que podáis tener acceso a este artículo que como digo aunque esté en inglés lo podréis tener ahí ¿Por qué la Cruz de Fuentes? ¿Por qué este artículo y como consecuencia esta charla hoy ha sido hablando con los medios de comunicación también reflexionaba en torno a esta relación y ha sido una completa sorpresa conocer esta Cruz principalmente a través de las colecciones digitales del Museo Metropolitano de Nueva York porque yo como asturiano como historiador del arte y también como medievalista por ser completamente honestos yo no conocía la Cruz de Fuentes se me escapaba no era parte de mi conciencia digamos triple de nuevo como asturiano historiador del arte y medievalista y era inexistente y me pareció que dentro de lo que es la historia del arte medieval norte de España Asturias se conocía pero a estar basado bueno a estar localizada en Estados Unidos desde 1898 había un cierto desconocimiento sobre la cruz sobre la existencia de la cruz la importancia que tiene no solo a nivel asturiano español sino también europeo y al mismo tiempo un desconocimiento sobre el contexto local en Estados Unidos donde se encuentra la cruz lo comparo siempre pues al gran interés que hay en países anglosajones también en Alemania por el prerrománico y por obviamente por los tesoros de la catedral de Oviedo entonces me gustaría con este artículo y por supuesto con esta charla me gustaría intentar mover esta percepción de la cruz de fuentes hacia más ese centro ese centro de gravedad que es el prerrománico y los tesoros de la catedral de Oviedo aunque obviamente sean de cronologías distintas yo como historiador del arte cuando empecé en Oviedo no hice la segunda parte del curso de licenciatura no lo hice en Oviedo lo hice en Nápoles como ha dicho Isabel entonces no tengo idea de si se daba en Historia del Arte Asturiano 1 por ejemplo entonces no puedo hablar como una persona que haya hecho puramente la licenciatura en Oviedo pero me parece muy necesario este artículo y esta charla es también personal porque aunque mi familia es de Quirós y de Santo Adriano pasaba muy a menudo los veranos en Villaviciosa con mi familia siempre para pasar el fin de semana les gusta mucho y me prestó ver esta cruz en las colecciones digitales del Metropolitano de Nueva York y de ahí que decidiera comenzar a investigar también estoy en contacto con como digo con una amiga con la profesora Cynthia Hahn de la Universidad de Nueva York que está muy interesada en la Cruz de Fuentes y es como un trozo digamos de Asturias en Estados Unidos un trozo un pedacito de Asturias que no se conoce muy bien y que al mismo tiempo no se conoce en Estados Unidos muy bien entonces de ahí que bueno pues este artículo pues intento hacer todo tipo de publicidad sobre ello moviéndonos moviéndonos más bien hacia el tema de las metodologías de cómo el estudio de la Cruz de Fuentes se inserta dentro de este cambio de metodologías en el estudio de la historia del arte medieval en Europa digamos que en el mundo aglosajón en el Reino Unido en Estados Unidos existe una vertiente sobre todo desde finales de los años 80 para enfatizar más bien la historia social del arte principalmente mecenazgo artístico género historia de género y también otredad relaciones culturales entre personas de distintas culturas empezó todo en Estados Unidos Reino Unido en Alemania fijándonos más bien en el siglo XV en lo que es el movimiento gótico en general pero ha ido yendo poco a poco especialmente en estos últimos diez años más atrás en el tiempo especialmente para abordar lo que es el arte carolingio y otoniano en Centro Europa pero también poco a poco para el románico y el prerrománico en España existen multitud de casos en Europa de objetos de arte de pinturas murales que son poco conocidos incluso dentro de lo que es el país o la región y necesita este tipo de historia del arte necesita conocer fuentes primarias locales principalmente ese ha sido mi límite con el tema de la pandemia y los confinamientos que no he podido acceder a fuentes locales estando en extranjero principalmente en Alemania ahora de vuelta en el Reino Unido pero digamos que la historia del arte en conclusión se está moviendo hacia esa historia más social aquí no nos podemos olvidar que estas serán sociedades altamente religiosas tenemos que entenderlo todo siempre desde esa perspectiva entonces abandonamos más bien una historia del arte de clasificaciones de comparaciones de influencia para abordar estos aspectos más específicos sociales de cómo el arte era una parte muy importante de las sociedades medievales como yo decía antes son dos enfoques en particular que me interesan el ritualístico la llamada performativity y el material la llamada materiality materialidad el origen de estos enfoques se encuentra como dije en Estados Unidos de los años 80 principalmente con figuras como Herbert Kessler o Sheila Bond o Jeffrey Hamburger así como que son historiadores del arte todavía en activo así como Caroline Walker-Vinnon que es historiadora también de materialidad muy importante como decíamos abandonamos un poco las nociones estéticas para utilizar simplemente la iconografía y fuentes primarias locales para entonces abordar rituales y usos litúrgicos materiales y percepciones sociales de la cultura visual y material de la Edad Media lo que se trata es de reimaginar el arte medieval como objetos de devoción y identidad al interno de sociedades medievales en la Europa cristiana performativity lo hace a través de rituales religiosos liturgía cristiana basado en texto principalmente pero también en espacios que es algo muy interesante que es lo que hace a lo que se dedica Sheila Bond en la Universidad Brown y después analizando obviamente simbolismo y contextos físicos la materialidad en cambio obviamente hablaremos de estos dos enfoques en el caso de fuentes estudia simbolismo de los materiales y técnicas artísticas y sobre todo percepción sensorial algo muy interesante muy antropológico pero que personas como la profesora Vísera Pencheva de la Universidad de Stanford en California es una maestra de percepción sensorial más digamos adaptada a Bizancio y al Mediterráneo que a España o al norte de Europa pero aún así obviamente estos dos conceptos están interconectados la visibilidad de un objeto de arte medieval podría ser estático por ejemplo encima de un altar pero también en movimiento y de eso hablaremos hoy precisamente en el caso de fuentes con las dos caras de la cruz y la iconografía partiendo de ahí la creación técnica del arte y los usos litúrgicos obviamente y las percepciones también nos llevan y esa es la estructura del artículo de la charla hoy nos llevarán al mecenazgo y al contexto puramente social de creación de esta obra de arte como decía muchos contextos locales están completamente olvidados sobre todo por lo que se refiere a pequeñas ciudades en Europa parroquias como pueden ser fuentes o incluso monasterios monasterios fuera de las grandes ciudades y cuando además tenemos un objeto que está fuera del lugar de origen en el extranjero como es la cruz de fuentes la necesidad de este tipo de análisis es fundamental entonces como decía la estructura va a ser esto no es una traducción del artículo pero sigue la misma estructura de mi artículo y lo que se trata es de proveer un resumen unas ideas claras aplicadas al caso de fuentes y después si tenemos tiempo pues hablar de otros casos de cruces relicario en Europa y de otros ejemplos de arte asturiano medieval completamente olvidado en Estados Unidos este artículo fue escrito a finales de 2019 antes de la pandemia pero añadí la parte de historia social local durante el primer confinamiento entonces bueno no pudo ser posible viajar consultar fuentes primarias pero le quería agradecer en este momento al doctor Álvaro Solano Fernández Sordo la posibilidad de consultar el libro de Malayo a Villaviciosa también financiado creo corregirme si me equivoco por la fundación José Cardín que me ayudó completamente a entender ese contexto local y a contextualizar por lo tanto de una manera muy interesante sobre todo para Estados Unidos esa historia local de lo que es hoy en día la comarca de la Sir esa zona en torno a Villaviciosa y tener una idea muy clara entonces muchas gracias al doctor Álvaro Solano comenzamos hablando de la cruz simplemente una información bastante básica una descripción conocemos la cruz de fuentes como un crucifijo relicario de la segunda mitad del siglo XII un concepto bastante no diría único pero bastante peculiar en la Europa de este momento como veremos luego en la Europa de la plena edad media precisamente con las excepciones de estas estaurotecas estas cruces relicario del sur de Italia a las que si puedo os hablaré más tarde es un crucifijo de grandes dimensiones como podéis ver en esa imagen 59 por 48 más o menos de madera recubierto en plata repoussé plata tallada con un cierto tipo de relieve que va desde el bajo relieve hasta el alto relieve en la figura central de Cristo que podéis ver ahí que es central tiene gemas en los ojos muy interesantes desde el punto de vista de la materialidad la corona los pies reposan en un super dané un tallado en la plata y presenta numerosos detalles todo en la figura en los cuales el artista realmente de la Cruz de Fuentes jugaba con la visibilidad abandonando como podemos ver en la imagen del Cristo en particular el detalle del Cristo abandonando las dos dimensiones de alguna de las figuras y utilizando más bien la escultura como si fuese digamos una tercera dimensión en el caso del Cristo como un Cristo emergente de su tumba después de la resurrección en el recto lo que tenemos también además del Cristo en el centro tenemos la Virgen María a la izquierda San Juan a la derecha y un ángel con un incensario encima en la parte superior de la cruz acompañado por las representaciones del sol y la luna en latín así como la figura de Adán en la parte baja debajo de lo que sería el superdaneum sobre el que reposan los pies de Cristo la cual la figura la cual está gravemente dañada pero sabemos que es la figura de Adán hablaremos más tarde de iconografía lo que resulta esta composición es una escena de la crucifixión completa no sólo historicista digamos por la presencia de la Virgen María y demás sino también con un nivel de simbolismo único en Europa gracias a la presencia del ángel con el incensario pero sobre todo Adán es una figura muy interesante de la cual hablaremos más tarde esto como digo es simplemente una descripción de la cruz que podéis ver en la pantalla lo que tenemos en el recto y que Tina si puedes pasar a la diapositiva número 3 te lo agradecería lo que tenemos en el recto perfecto cuando puedas es sí exacto perfecto muchas gracias el retro es menos interesante obviamente desde un punto de vista iconográfico pero lo que tenemos es el tetramorfo las representaciones animalísticas de los cuatro evangelistas bueno el águila de Juan en la parte alta el león a la izquierda de San Marcos el buey al lado de Lucas y a la derecha y abajo el ángel de Mateo de San Mateo que se encuentra bueno de facto está desaparecido se corresponde incluso con el Adán del recto porque posiblemente la cruz de fuentes haya experimentado algún tipo de caída a lo largo de su historia que hubiese dañado gravemente esta parte inferior de la cruz motivos vegetales conectan en la parte en la parte de retro de la cruz conectan estos este tetramorfos en los cuatro lados de la cruz lo conectan con el centro con un cordero místico un agnus dei de connotaciones escatológicas lo veremos ahora dentro del contexto de la liturgía de fuentes al centro una composición muy común la del tetramorfos con el cordero místico en el centro sobre todo en manuscritos iluminados que es un poco más la rama de la que yo vengo en la Europa del siglo XI en los siglos XI y XII además este programa iconográfico como digo es muy rico y muy innovativo en la Europa de la plena edad media tenemos dos elementos fundamentales que hacen que de verdad la cruz de fuentes sea un caso único en Europa una obviamente es la inscripción de la mecena Sancha Gundisalvo que aparece en la parte en este reto que estamos viendo aparece en esos elementos dorados que tenemos a los cuatro lados en los cuatro brazos de la cruz una inscripción en latín Sancha Gundisalvo me hizo en honor del San Salvador lo cual nos deja entender bueno mecenas y además mujer algo de verdad fundamental en los estudios de historia del arte medieval hoy en día género historia de género y por otra parte tenemos la cavidad en la parte superior por encima del busto de Cristo tenemos una cavidad donde se alojó una reliquia de la que también hablaremos más adelante cuando concluyamos el estudio litúrgico y material de la cruz algunos asumen que he leído no me recuerdo ahora el libro pero algunos asumen que estos son bueno que esta reliquia era un fragmento de la Veracruz es imposible de saber yo como digo trabajo trabajado con Sicilia con estaurotecas que creían en aquel momento que eran reliquias de la Veracruz comisiones reales de los reyes normandos de Sicilia en este caso bueno pues yo creo hablando de la cruz de fuentes que se trate más bien de la reliquia de un santo procedente posiblemente de una de las varias reliquias de las que los fundadores de San Salvador de Fuentes se hicieron cargo a través del Obispado Oviedo pero bueno hablaremos más más tarde del contexto social de las reliquias y de la inscripción de Sánchez quién era Sánchez ahora seguimos con aspectos más formales y cómo se relacionan con la liturgía y las creencias medievales por lo tanto vamos a dejar de lado estas dudas sobre las cuales es muy difícil abordar con seguridad con certeza por la falta de documentación para reimaginar la cruz de fuentes como lo vemos como ese objeto litúrgico en fuentes en el siglo XII entonces vamos a empezar con los usos ritualísticos partiendo de la iconografía reflexionando un poco sobre la iconografía que acabamos brevemente de introducir para pasar a discutir esta performativity el estudio de la performance de los rituales y cómo se relaciona la cultura visual y en este caso también material con rituales cristianos con la liturgía cristiana grandes avances en performativity como se dice en inglés lo debemos principalmente a Sheila Bond en la Universidad de Brown pero también a la musicóloga Margaret Fassler que tiene estudios sobre profesiones en catedrales góticas francesas y el estudio de portales en particular como elementos liminales de importancia fundamental simbólica fundamental existe mucho menos en cuanto a objetos el enfoque de performance de rituales ha sido siempre desde el punto de vista arquitectónico cuando digo siempre hablo principalmente de los últimos 10-20 años en cambio dos contribuciones muy importantes que menciono en el artículo son Following the Crosses de Siblet Blau el historiador del arte belga afincado en Roma sobre el uso de cruces profesionales en Roma un artículo un capítulo de un libro mejor dicho de 2001 así como también un capítulo de un libro de Annika Fischer una historiadora del arte alemana sobre la cruz de Jero que veremos después en la catedral de Colonia en Alemania añado obviamente mi artículo que espero mencionar más tarde sobre las estaurotecas de Sifilia en forma de cruz de Sifilia de la Sifilia Normanda entonces estos artículos lo que hacen es imaginar estas cruces profesionales en contextos litúrgicos y a pesar bueno de la imposibilidad de viajar a Asturias hasta ahora todavía no he podido viajar por culpa de la pandemia de pasar un cierto tiempo examinando fuentes primarias esto más bien esta charla el artículo sirve como de introducción a lo que es el uso ritualístico de la cruz de fuentes en las fuentes del siglo XII teniendo obviamente claros que hay unos ciertos límites metodológicos que no podemos sobrepasar vamos a empezar hablando de iconografía y cómo esa iconografía se relaciona con la liturgía y sobre todo con el movimiento el Cristo de la cruz de fuentes obviamente es algo de lo que habla precisamente Anika Fischer en su contribución sobre la cruz de Jero en Colonia establece un enlace con los misterios de la Eucaristía claro entonces esta iconografía pero a la vez con la reliquia dentro del relicario de fuentes y la inscripción de Sancha es un concepto mucho más complejo de cualquiera de estos casos por ejemplo en Roma o en la Alemania medieval el Cristo está inmune no muestra ningún tipo de dolor pero si la Virgen como tenemos que está llorando mostrando pena San Juan aparece como testigo y lo que es el artista de fuentes lo que quería era reproducir las emociones de los feligreses que los feligreses se vieran representados en las emociones de estos carácteres a dos lados a los dos lados de la figura de Cristo el ángel con el incensario que está en la parte superior por encima de Cristo aparece mencionado en el Apocalipsis así como Sol y Luna las representaciones de Sol y Luna lo cual como introducía antes tiene claramente connotaciones escatológicas más escatología aparece precisamente con la figura de Adán el primer hombre emergiendo de su tumba que lo tenemos muy dañado en la parte inferior de la cruz y Ketina si puedes puedes volver a la diapositiva número dos a la precedente que están todos los detalles de la cruz de fuentes el Cristo así visto del lateral y los detalles de los brazos de la cruz esta escatología cristiana pasaba veníamos de los misterios de la Eucaristía el concepto del sacrificio de Cristo digamos dogmas básicos para movernos hacia el terreno de la escatología y conceptos como el arrepentimiento juicio final y la salvación a través de estos detalles en la cruz de fuentes que son verdaderamente únicos los mensajes apocalípticos continúan con la parte posterior con el retro como habíamos dicho antes con el cordero místico en el centro un paralelo claro con el Cristo del recto obviamente como el cordero sacrificado y con una presencia nominal en la liturgía cristiana en la misa con la rúbrica el cordero que quita el pecado del mundo esto es como decía antes muy común en la Europa del siglo XI pero más bien en manuscritos y en marfiles incluso reemplazando a Cristo pero no en escultura y desde luego que no en una cruz relicaria con una reliquia que añade un nivel de devoción distinto incluso superior o mejor dicho complementario al de la cruz profesional en sí mismo por lo tanto esta percepción doble de este doble mensaje dependía de la visualización tanto de la parte delantera como de la trasera lo que se llama el recto y el retro de la cruz esta percepción imaginando de nuevo la iglesia de San Salvador de Fuentes dependía sobre todo para los igreses para las personas que no pudieran acceder al ábsi de la iglesia la parte del altar dependía del movimiento esto es lo que digamos la base de los estudios ritualísticos es considerar cómo este objeto se movía como era movido mejor dicho en el caso de la cruz de Jero que puedes mostrar que tiene si quieres sería la diapositiva número 5 para los que la quieran ver es la otra cruz después de la de Fuentes con el fondo azul en el caso de la cruz de Jero bueno pues está muy bien estudiado lo que es la performance de esta cruz mucho más temprana que la de Fuentes pero aún así se piensa que estaba permanentemente colgando con excepciones de grandes fiestas que también veremos en el caso de Fuentes como la Pascua existe documentación para la abadía de San Galen en suite en Suiza que fue precisamente el tema de mi tesis de doctorado evidencia para esencialmente crucifijos cruces colgando existe para los siglos XI y XII las fuentes primarias nos dan varias opciones principalmente esta opción más estática pero lo que consideramos es sobre todo profesiones movimiento para que los feligreses en las fuentes del siglo XII pudieran ver esta duplicidad en el mensaje de la iconografía de la cruz no existe realmente una pauta ni para fuentes ni para ningún otro tipo de cruz profesional yo soy de las personas que piensan que realmente eran objetos realmente valiosos y que se tocaban se veían pero se guardaban muy felosamente en las iglesias en este caso en el siglo XII por lo que descarto o me gustaría descartar un uso muy regular semanal sobre todo para la misa de los domingos donde este tipo de cruces muy valiosas yo creo que hubieran estado presentes de manera estática lo que me interesa en realidad es en qué circunstancias esta cruz se sacaba en procesión a través de la iglesia y en la zona local en este caso de fuentes sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de Valde Dios es lo que realmente me interesa al analizar la performance de la cruz de fuentes tenemos que pensar en Pascua momento álgido el calendario cristiano así como en la fiesta de la exaltación de la cruz en septiembre una fiesta una celebración litúrgica relativamente olvidada para la cual existen pocas fuentes primarias tradiciones textuales para este periodo en el norte de España pero mucho mejor analizada en Francia sobre todo en la Francia medieval y no podemos descartar el dies natalis la celebración del aniversario de conmemoración una vez al año de la muerte del santo del santo que en el caso de ser un santo específico la reliquia que estuviese dentro de la cruz de fuentes que yo creo que es la opción definitivamente algún tipo de santo popular en las turias del siglo XII me gustaría centrarme principalmente en Pascua lo que tenemos en rituales en otras partes de Europa que podría haberse reproducido en fuentes en el siglo XII es el velado de la cuaresma es cubrir la cruz velarla con cierto tipo de textil para después deponerla la deposición de la cruz en el altar el viernes santo para llegar al momento álgido que sería el domingo de resurrección y la elevación y proclamación de la resurrección de Cristo el domingo santo en el cual en este caso los eclesiásticos el clero de fuentes hubiese hecho este tipo de ritual utilizando la cruz de fuentes después de haber sido realizada a finales del siglo XII estamos hablando por ejemplo a lo largo del siglo XIII en la exaltación de la cruz como digo no hay muy pocos textos que yo sepa existe el estudio principal es del historiador belga Louis Van Tongeren existen me acuerdo de haber consultado el libro para preparar este artículo y existe muy poca evidencia de conservada preservada de textos producidos en el norte de España en este periodo pero textos franceses relativamente próximos culturalmente y físicamente geográficamente estresan sobre todo los paralelos entre Cristo el sacrificio de Cristo y el papel de Cristo con el de Adán con lo cual la presencia de Adán a los pies de Cristo en la parte inferior de la cruz tiene un cierto tipo de significancia sin conocer que la fiesta de la exaltación de la cruz fuese practicada en lo que es la comarca de la sidra hoy en día en el siglo XII en estos textos franceses para esta celebración esta fiesta en septiembre estos paralelos entre Cristo y Adán como el primer hombre son claros y encontramos un paralelo en este sentido en la cruz de fuentes para otro tipo de procesiones como la la procesión ofertoria el ofertorium es bastante difícil de determinar porque son relativamente comunes y viendo lo valioso que es el objeto tiendo a pensar que se utilizaba realmente en ocasiones particulares especialmente en Pascua durante la Pascua en la primavera y tenemos que también que olvidarnos este es un punto de vista muy contemporáneo muy antropológico que este es un objeto hoy en día musealizado precioso un patrimonio medieval asturiano pero que en el siglo XII esta sobre todo durante una procesión esta cruz hubiera sido tocada incluso besada repetidamente sin ningún tipo de objeción por parte de nadie sobre todo como cruz relicario la profesora Catherine Ruddy de la Universidad de St. Andrews es pionera en el estudio de relaciones humanas físicas entre feligreses y objetos de arte principalmente manuscritos y lo mismo no se puede totalmente rechazar en el caso de fuentes en el siglo XII nos movemos ahora hacia el análisis de la materialidad que tiene si puedes volver a la diapositiva número 4 la anterior la que muestra el recto de la cruz de fuentes y nos vamos a quedar ahí un ratín como decía antes Caroline Walker-Renum que es historiadora pero también sobre todo Herbert Kessler que ha sido para mí un modelo en realidad profesor de historia del arte medieval en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore que tuve la oportunidad de conocer en Aguilar de Campó hace unos años y seguimos en contacto fueron realmente los pioneros Walker-Beenum Caroline más bien en el dominio de la historia de las fuentes y Kessler puramente en la historia del arte principalmente manuscritos y objetos litúrgicos han sido realmente ellos ya están los dos retirados pero bueno tienen un montón de publicaciones sobre materialidad y el estudio de los materiales y percepciones de materiales en la edad media tengo que decir que existe simplemente una contribución que yo haya podido buscar y leer precisamente de Kessler que tiene yo creo que más de 500 contribuciones en general a lo largo de su carrera solo una en general que he podido encontrar en inglés al menos trata sobre la plata es realmente el metal que ha sido relativamente olvidado de ahí el carácter único de la cruz de fuentes porque ha sido relativamente poco usado en Europa comparado al oro y también el estudio del bronce sobre todo el reuso de bronces clásicos en la edad media ha sido también el objeto de estudio del historiador del arte israelí afincado en Nueva York que ha publicado hace poco estudios sobre los bronces medievales objetos litúrgicos de bronce medievales también existe un gran amigo mío el profesor David Gans de la Universidad de Zurich que me ayudó mucho especialmente durante el primer año de doctorado con el tema de manuscritos en San Gal en su Suiza natal tiende a estudiar componentes materiales por lo tanto movemos de los materiales en particular hacia componentes sobre todo las cubiertas de metal y a veces marfil de manuscritos medievales principalmente carolingios y otoñanos y el profesor David Gans es realmente el especialista de este tipo de cubiertas no estoy seguro de estar utilizando la palabra correcta en castellano book covers y estas tres personas en particular además de Visera Pencheva con el estudio de Bizancio y del Mediterráneo son realmente los grandes especialistas de materialidad medieval lo que estudia la materialidad yo lo traduzco materiality es el valor simbólico de estos materiales sobre todo en relación a audiencias como era la mayor parte no todos audiencias eclesiásticas educadas con los ostentores de la cultura medieval la iglesia y la exegesis de tratados litúrgicos sobre todo los padres de la iglesia y buscar referencias en este tipo de literatura eclesiástica a materiales sobre todo materiales referencias obviamente altamente simbólicas y de cómo ese tipo de literatura sobre todo literatura patrística pero también grandes autores de la alta edad media muy copiados a lo largo de todos los escriptorios de Europa cómo ese tipo de conocimiento simbólico llegaba a todas las partes de la sociedad principalmente a través de la iglesia y de cómo por ejemplo el oro la plata o el bronce se entendían en este caso en el siglo XII una segunda parte de la materialidad nos lleva a los sentidos es algo que me interesa mucho como decía la profesora Vísera Pencheva es la gran especialista de aplicar los sentidos los cinco sentidos al estudio de la historia del arte medieval y cómo este tipo de materiales sobre todo metales pero no solo se comportaban en distintos ambientes espaciales y sensoriales en el caso de fuentes ya nos empezamos a centrar en este caso es la plata la que domina y como decía es un material poco común en la Europa del románico hay muy pocos estudios en profundidad yo he buscado en distintos idiomas y he encontrado muy poco más allá de esa contribución de Herbert Kessler en inglés yo creo que del año 2001 un capítulo de un libro que es realmente intenta condensar todo el conocimiento sobre las percepciones de la plata en la edad media incluye obviamente el arca santa de la catedral de Oviedo pero no incluye la cruz de fuentes a pesar de encontrarse en Estados Unidos de donde es él menciono en el artículo las minas de salas como fuentes de plata muy importantes una tradición ibérica española muy interesante y en el siglo XI como decía está el arca santa con el patronazgo bueno mecenazgo mejor dicho de Alfonso VI y tengo la hipótesis de que bueno ese tipo de experiencia de trabajo de la plata existía en lo que es el noroeste peninsular en el siglo XI y es muy posible que continuase sea en León sea en Asturias que continuase en el siglo XII con la realización de la cruz de fuentes sin obviamente atribuir la cruz de fuentes al mismo taller a los descendientes del mismo taller que ejecutó el arca santa no quiero decir eso para nada pero simplemente que esas prácticas existían en la región digamos de Asturias León y cualquier tipo de conexión entre Villaviciosa y fuentes y el arca santa y León hubiese sido ciertamente a través del obispado de Oviedo en el siglo XII en cuanto a la interpretación material encontré muy poco elaborando este artículo sobre esencialmente cómo se entendía la plata en el siglo XII especialmente para audiencias eclesiásticas para la iglesia cómo podían ver ellos la plata de esta cruz de fuentes de una manera simbólica y una de las opiniones más interesantes es la de San Gregorio Magno que en su Moralia in Job compara el discurso divino a la plata porque dice San Gregorio Magno que brilla el discurso divino como con el esplendor del Padre entonces compara ahí la palabra en los evangelios de Cristo con la plata por el brillo de la plata es una referencia material fundamental que no es mía obviamente de Herbert Kessler pero una de las pocas referencias que existe a la plata en este sentido para llevar a cabo un análisis simbólico de la plata en el siglo XII en a nivel español San Isidoro de Sevilla en el libro 16 de sus etimologías habla muy poco y de manera descriptiva de la plata no de una manera simbólica pero sí habla en la historia de los godos en su historia de los godos donde el oro y la plata forma parte de tesoros de la antigua Roma y después que llevan los godos los visigodos a España y el oro y la plata están realmente a la par se describen se usan al mismo nivel lo cual atestigua de ese valor que lectores medievales de San Isidoro por ejemplo en las turias del siglo XII que seguro que se conocían en ambientes monásticos principalmente pero también en el obispado tenían certificado el valor de la plata en este tipo de comentarios de San Gregorio o San Isidoro es también el siglo XII no tengo imágenes en el powerpoint pero bueno podéis buscar si queréis dos ejemplos de relicarios en Europa que utilizan la plata en abundancia son los brazos de Osnabrück en Alemania así como la cabeza de San Mauricio de Agón que pertenece hoy en día si no me equivoco a Suiza está también digitalizado una pequeña exposición en el lujo en 2014 si no me equivoco y vemos cómo la plata se empieza a partir de este periodo esto obviamente estamos hablando de Alemania de los Alpes es completamente circunstancial pero vemos cómo precisamente a finales del siglo XII la plata empieza a considerarse un material propicio para relicarios y sobre todo en este caso en el caso alemán son brazos de un santo que contenían huesos y en el caso de los Alpes de San Mauricio de Agón la cabeza el cráneo entonces objetos relicarios conteniendo partes bastante importantes de santos en el caso de Fuentes tenemos una reliquia mucho más pequeña incluso un santo desconocido no sabemos de quién para finalizar esta parte de materialidad y pasar al contexto local a la historia de Fuentes en el siglo XII decir que en cuanto a percepción sensorial de nuevo esto en mi artículo es una parte bastante pequeña porque por la falta bueno pues la posibilidad de por ejemplo al estilo de Visera Pencheva de la profesora de Stanford organizar algún tipo de experimento visual en el interior de la iglesia una iglesia que hoy en día si no me equivoco tiene iluminación artificial de vez en cuando lo que hace Visera Pencheva es ser muy insistente conseguir permisos sobre todo pues por ejemplo en San Marcos en Benefia en Santa Sofía en Estambul conseguir permisos para recrear por ejemplo para oscurecer ciertas partes de la arquitectura y localizar pues llevar por ejemplo de un museo local sobre todo de San Marcos llevar a ese contexto nuevo contexto que intenta recrear las condiciones de la Edad Media por ejemplo sin iluminación artificial recrear sobre todo situaciones de una cierta oscuridad para ver cómo los materiales reaccionan que sería el caso de fuentes también en el siglo XII sobre todo con el uso de lámparas lámparas de aceite velas y candelabros que acompañaban a los servicios litúrgicos sobre todo en la zona del altar y a lo largo de la nave central en las profesiones como la del ofertorio y lo que tiene la profesora Pencheva es incluso vídeos en los que ella hace la performance hace el ritual delante de un icono de una escultura y lleva fuentes de calor bueno por ejemplo velas candelabros y lo va grabando en vídeo y se ve claramente cómo esos materiales reflejan la luz y eso juega con en el siglo XII en fuentes pero también en San Marcos en Venecia o en Santa Sofía juega con la visión del clero y de los feligreses sobre todo Pencheva nos habla de metales principalmente oro en el caso de Venecia y de Bizancio y de cómo se relacionaba sobre todo en fuentes primarias en tratados litúrgicos cómo se relacionaban los metales a través de este reflejo de la luz con el agua cómo esos crucifijos esas esculturas sobre todo iconos se volvían digamos transmutaban reflejaban la luz y parecía que había como digamos olas de líquido agua dorada que formaba ese icono y existen vídeos por ejemplo en la plataforma YouTube de la profesora Pencheva haciendo este tipo de experimentos dejamos por lo tanto con estas reflexiones materialidad materiality para abordar ahora ya finalmente la cruz de fuentes en el siglo XII hemos hablado de liturgía de audiencias de percepción pero ahora tenemos que hablar de dónde y cuándo y tenemos que hablar de las fuentes de antes de 1270 con la formación de la ciudad de Villavicio bueno de la villa de Villaviciosa como digo este artículo está basado prácticamente exclusivamente algunos trabajos también de Isabel Ruiz de la Peña sobre arquitectura románica en Asturias pero sobre todo el trabajo del doctor Álvaro Solano Fernández Sordo y con el libro creo la tesis de doctorado en historia en la Universidad de Oviedo después publicada a través con la ayuda de la Fundación José Cardín entonces mi conocimiento se basa bueno digamos aplicado a través de este libro aplicado al caso de fuentes en el siglo XII como bueno sabéis posiblemente en la Fundación José Cardín mejor que yo todo el tipo la evolución de lo que era el antiguo Maliayo en Villaviciosa a lo largo bueno sobre todo a partir del siglo X el crecimiento también el puerto con el estuario una serie de habitación bueno de seriamente como decir de asentamientos en las colinas alrededor de lo que es hoy en día Villaviciosa y numerosas parroquias principalmente fuentes tampoco nos podemos olvidar y que Tina si puedes pasar bueno simplemente por la imagen a la número 6 te lo agradecería la vista de San Salvador de Fuentes y también así en una esquina en la parte superior izquierda Valde Dios no nos podemos olvidar de Valde Dios que para mí es uno de mis ejemplos de arquitectura favoritos en Asturias así como San Salvador de Priesca en la zona la tesis del doctor Solano Fernández Soro también nos habla de la nobleza local de la creación de villas muy antiguas en la zona que servían tanto como capilla familiar pero también como núcleo parroquial muy local es ahí donde se puede enmarcar la fundación la consagración en 1021 hace hoy mil años lo cual me llena de orgullo y satisfacción a través de Diego Pepizzi y Manzuara su mujer así como la madre de Diego Vistrilli la consecración la 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 promoción de la iglesia San Salvador a principios del siglo XI como nos muestran las jambas que han sido aquí también analizadas y dos años más tarde está la consagración del obispo Adaganeo de Oviedo lo cual nos hace pensar obviamente en la importancia de esta fundación a principios del siglo XI en lo que es hoy en día la comarca de la Sidra ya que vino el obispo de Oviedo a consagrarlo es aquí donde se inserta lo bueno lo que decíamos antes sobre las reliquias como decía posiblemente provenientes de Oviedo no necesariamente la Veracruz como es el caso de Sicilia sino que este bueno este origen sería una de las numerosas reliquias que se trajeron posiblemente de Oviedo el origen de esas reliquias no se sabe podría haber sido el fenómeno de la inventio de haber realmente haber creado artificialmente jerarquías eclesiásticas haber dictado este tipo de bueno este hueso este tipo de material perteneció a X santo y haberlo creado un poco de manera un poco artificial desconozco cuál es el estado de la cuestión en cuanto a este tipo de reliquias en las turias del siglo XI y XII pero volviendo a la fundación de 1021 está claro que el objetivo era crear esta fundación familiar pero también crear un núcleo parroquial local y que en torno a 150 años más tarde recibió un incremento del prestigio a través de la comisión de la Cruz de Fuentes en sí misma que lo estamos hablando aquí en esta parte final especulo con la idea de además de Sánchez Agudín Salvo ser una mujer muy poderosa para haber realizado la comisión de la Cruz de Fuentes también la idea de atraer peregrinos del camino de Santiago haber convertido a San Salvador de Fuentes digamos en el epicentro y me gusta utilizar esa expresión en el epicentro de la religiosidad peregrina antes sobre todo para los peregrinos que llegasen de Francia antes de ir a Oviedo antes de llegar a Oviedo pero de nuevo especulo con esa idea basado en lo que he leído sobre la historia local que es relativamente limitado por las circunstancias del año pasado y especulo con esa idea qué decir sobre Sánchez Agudín Salvo la persona que aparece mencionada la mujer que aparece mencionada como comitente como mecenas de esta cruz en la inscripción también especulo con la posibilidad de que fuese descendiente de nobleza local no sé si de los 150 años antes descendiente de los mismos fundadores de la iglesia es algo que por la falta de documentación y por la cronología más de 150 años de diferencia más o menos son varias generaciones es imposible determinar pero en cuanto al nombre bueno Gundín Salvo aparece en el libro la tesis del doctor Solano Fernández Sordo aparece un trabajador castellano un noble trabajando para la administración del reino mencionado por primera vez si no me equivoco en 1179 este es precisamente el periodo en el que fue comisionado bueno realizada la cruz de fuentes aproximadamente y lo que también especulo en este sentido es que hubiese algún tipo de conexión entre esta persona este personaje posiblemente de origen de un cierto tipo de nobleza castellana que llegase a lo que es la comarca de la sidra hoy en día y especulo con la idea de que conociese a Sánchez Gundín salvo pero de nuevo por la falta de documentación es imposible yo lo dejo ahí y no hago ningún tipo de statement no sé cómo decirlo de afirmación fehaciente porque no carezco de esas fuentes de esa documentación para hacer un balance más completo simplemente pongo esas fechas y esos nombres ahí para el lector para que lo lea y como decía precisamente ese artículo de Isabel Ruiz de la Peña de 2001 me parece sobre iglesias del románico en Asturias en torno al año 1000 Fuentes fue una de las 27 fundaciones de esa zona entre principios del siglo XI y principios del siglo XIII por lo tanto es impresionante yo no soy de la zona cuando cuando frecuentaba la comarca de la Sidra era muy pequeño todavía no me interesaba el arte medieval pero es verdaderamente una zona fascinante para lo que es el estudio románico principalmente desde la arquitectura también desde la escultura pero realmente merece mucha más la atención también desde el extranjero y cierro acabo el artículo y la charla con ciertas preguntas digamos que me gusta siempre en mis artículos hacer al lector o dejar como incógnitas digamos que merecen atención una es principalmente ese rol ese pasaje digamos de peregrinos sobre todo desde Francia vía Oviedo a través de fuentes a través de Vía Viciosa la Baja Edad Media especulo con esa idea y marcando pensando en la cruz de fuentes como un objeto súper valioso súper interesante para peregrinos para visitarlo que generara un cierto tipo de prestigio comarcal en la zona y que atrajese a peregrinos no sé si de manera intencional por parte de Sancha Gunninsalvo es decir voy a comisionar esta voy a pagar por esta cruz relicario para atraer peregrinos o simplemente como una consecuencia natural dada la religiosidad medieval y el concepto de peregrinaje lo dejo ahí simplemente reflexiono con especulo con esa idea de peregrinos de camino a Compostela vía Oviedo parando en fuentes o por lo menos apreciando y conociendo la cruz de fuentes a partir de finales del siglo XII el taller como decía o el origen específico queda también en el aire la verdad son cuestiones que a mí no me interesan tanto tanto el origen lo que es la provenance como el origen de los objetos no me interesa tanto me interesa más dónde acabó y cómo era percibido pero lo dejo en el aire al mismo tiempo el Arca Santa un siglo antes está en Oviedo ese tipo de trabajo de plata existía esas prácticas ese saber hacer existía en el norte de España en la Alta Edad Media y una cuestión muy interesante sería el de la tumba de Sancha Gundisalvo que posiblemente haya sido o fuese enterrada en la iglesia de fuentes o ciertamente en los alrededores de la iglesia de fuentes de San Salvador sobre todo después de haber donado de haber pagado y donado la cruz de fuentes a la iglesia me llevó a pensar en el enterramiento de Sancha el hecho de que la cruz de Jero de la que hablamos antes en Colonia fuese hecha para después de bueno terminada se cree después de haber muerto el arzobispo Jero de Colonia y haber presidido el altar de su capilla privada dentro de la antigua catedral de Colonia entonces esa idea de pagar por un crucifijo muy importante muy valioso sobra decir que el de fuentes es mucho más valioso es más tardío pero es mucho más valioso porque el de Jero está hecho en madera pintada pero de madera en cambio me hizo pensar y podemos considerar tal vez que Sancha fuese enterrada en las inmediaciones de la cruz de la iglesia de San Salvador de fuentes con la cruz dentro después de su muerte y si tenemos tiempo podemos pasar bueno brevemente a las estaurotecas Ketina Rebeca lo que sería la imagen de la cruz dorada simplemente dos minutos por hablar de ello y hablar de mi última contribución sería la diapositiva número 7 lo que tenéis ahí es la estauroteca a ver si puedes sí perfecto esa es lo que tenéis ahí es la estauroteca es decir la cruz relicario con fragmentos de la vera cruz del noble Normando asentado en el sur de Italia en Salerno cerca de Nápoles Roberto Viscardo en el siglo XI y XII fueron creadas en Sicilia tengo por lo menos confirmadas hasta siete estaurotecas asociadas principalmente con la monarquía normanda sobre todo en el siglo XII en Palermo en Sicilia pero ya lo llevaron los normandos existía un precedente bizantino también pero hasta siete estaurotecas que se creían o bueno ellos creían obviamente que contenían todas ellas fragmentos de la vera cruz como veis ahí es el resultado de mi última contribución para el Journal of Religious History y decidí hacer ese artículo de una manera similar al artículo de la cruz de fuentes pero de manera más grave porque estamos hablando de un total de siete estaurotecas siete cruces hoy en día todas ellas en el sur de Italia no en Sicilia pero en la Italia peninsular y de las cuales existe en italiano muy poca información sobre todo de los usos litúrgicos como el que hablamos de fuentes hoy y ha sido verdaderamente muy ejemplarizante aprender de las dos situaciones completamente distintas porque tenemos de un lado Villaviciosa fuentes Villaviciosa y del otro lado tenemos Palermo en Sicilia en el siglo XII pueden haber sido no en este caso que tenéis en pantalla pero sí en las otras cruces del siglo XII haber sido contemporáneas y en cambio lo que tenemos aquí es la monarquía normanda de Sicilia o personajes muy influyentes de la iglesia siciliana católica siciliana como los arzobispos de Mesina de Catania o de Siracusa obteniendo o al menos pretendiendo obtener fragmentos de la Vera Cruz e insertándolos en estas cruces y yo lo que hago es Iketina si puedes pasar y ya terminamos ahí a la siguiente diapositiva la que tiene la iglesia de Palermo con el manuscrito lo que hago en este artículo que por supuesto está en acceso directo lo podéis consultar está en inglés obviamente pero está en acceso directo si lo queréis consultar es analizar especialmente profesiones en la Palermo del siglo XII y de cómo estas de una manera muy similar a Fuentes cómo estas cruces eran realmente los epicentros de religiosidad en el caso siciliano católico porque tenemos obviamente minorías bizantinas griegas ortodoxas muy importantes así como incluso una mayoría de la población que fuese musulmana y una minoría de judíos sobre todo en Palermo y en Catania y en Mesina así como en Siracusa y lo que yo hago en este artículo es sobre todo imaginar estas fuentes a través de documentación que existe mucho más tengo que decir obviamente que en el caso de fuentes existen ceremonias públicas procesiones donde se llevaban estas cruces y donde estas cruces la comunidad católica de Palermo utilizaba y pasaba por las vías principales de la ciudad y sobre todo pasaba también y ahí viene el interés por barrios judíos musulmanes y bizantinos entonces lo que hacían estos católicos sicilianos que todavía estaban en la minoría porque la mayoría eran sobre todo musulmanes y griegos bizantinos lo que hacían era un poco bueno pues mostrar sus creencias a través de estas cruces porque estas cruces no solamente eran objetos litúrgicos muy bonitos como tenéis ahí en el caso anterior decorado con esmaltes el cordero místico los apóstoles eran cruces muy bonitas pero también contenían ellos creían que contenían fragmentos de la veracruz de Cristo por lo tanto eran objetos litúrgicos muy importantes hubo hasta siete en el siglo XII en Sicilia y los cristianos los católicos mejor dicho sicilianos lo utilizaban también como para mostrar su orgullo de ser católicos en una sociedad multicultural como es la Sicilia del siglo XII y también exploro en el artículo ceremonias de conversión sobre todo conversión de musulmanes y documentación que avale que objetos litúrgicos como estas cruces presidían ceremonias de conversión tanto privadas de musulmanes importantes que se convertían al catolicismo como ceremonias también de masa a veces forzadas conversiones forzadas de musulmanes donde estas cruces presidían esos oficios litúrgicos porque obviamente era la iglesia católica más que la monarquía normanda los que tenían la intención realmente el interés de convertir a los musulmanes también a los judíos y a los griegos bizantinos pero sobre todo a los musulmanes porque eran la mayor parte de la población entonces me pareció muy apropiado hablar del caso siciliano para aunque sea estéticamente de manera formal sean cruces distintas también son cruces relicario y para ver un poco la situación en Sicilia un contexto mucho mejor conocido y sin embargo a nivel de cultura material de estudios materiales de historia al arte de objetos existía una gran laguna de estudios en italiano de ahí mi artículo que como digo publiqué hace tres semanas y nada más lo podemos dejar ahí que Tina ya se ve en torno a la hora de conversación lo que voy a hacer nada más ahora es poner en el chat no tenemos por qué hablar de ello pero bueno es más que nada porque me hace ilusión que veáis un marfil que se encuentra en la ciudad americana de Baltimore que expertos americanos atribuyen a las turias del siglo IX a las turias del Perro Románico y es un marfil muy bonito os voy a dar el enlace lo podéis cada uno de vosotros lo podéis consultar en casa es un marfil con escenas de la vida de Cristo que se cree aquí lo copio y pego en el chat que se cree era lo que digamos la cubierta de un manuscrito yo creo que de unos evangelios y de hecho me gustaría estoy considerando escribir un artículo sobre esta pieza de marfil además también conozco Herbert Kessler que vivía en Baltimore y me gustaría mucho lo publico lo tenéis ahí en el chat todos podéis verlo es una pieza maravillosa y nada más simplemente espero poder como decía incorporar mi artículo con Hispania Sacra a la biblioteca digital Madeaya aunque esté en inglés es acceso libre lo puede consultar cualquiera y encantado de estar aquí hoy y de poder haber compartido estas ideas sobre los usos ritualísticos materiales y el contexto social que vio la creación de la Cruz de Fuentes pues Jesús muchísimas gracias por esta nueva visión que nos has hecho de la Cruz de Fuentes con esta descripción detallada y con esa visión de los usos de la Cruz que para muchos por lo menos para mí era muy desconocida si te parece vamos a pasar voy a dejar de compartir pantalla para ver en el chat las preguntas que pueda haber a ver nos preguntan primero bueno nos preguntaban que si era prerrománica o románica la Cruz y muy amablemente Isabel ya ha contestado que románica de finales del siglo XII preguntan también si se sabe cómo fue la venta de la Cruz y por qué se vendió si si puedo puedo responder ahora si si perfecto si hablaré de ello de hecho el sábado con bueno con el programa un buen día para viajar de la RPA precisamente porque es una historia muy interesante fue el empresario francés Ernesto Guillou el hijo del antiguo propietario de la fábrica de Mieres que se interesaba era coleccionista se interesaba sabéis que estaba bueno emparentado con hospidal y se interesaba por el arte medieval y llegó a conocer no tengo muy claro cómo pero llegó a conocer de la existencia de la Cruz de Fuentes en aquel momento todavía estamos hablando de los últimos años del siglo XIX 1898 digamos década de los 90 del siglo XIX llegó a conocer de la existencia de la Cruz de Fuentes y básicamente bueno a través de contactos en Oviedo en el Arzobispado llegó a oídos del párroco local de Fuentes que se me escapa se me escapa el nombre ahora mismo y básicamente la compro de manera un poco turbia como solían ocurrir las cosas hasta incluso me atrevo a decir hasta mediados del siglo XX que serían existiendo este tipo de casos de venta irregular de patrimonio eclesiástico y de ahí pasó al sur de Francia que era donde era esta familia de empresarios como decía los Guillou el hijo del antiguo propietario de la fábrica de Mieres pero muy muy pronto la Cruz pasó a París acabó una casa de subastas en París y de ahí el colector americano JP Morgan el hijo del fundador del banquero el fundador de la banca de inversión una de las más importantes del mundo a día de hoy JP Morgan ese hijo el coleccionista JP Morgan Jr. la compró compró la Cruz de Fuentes y la llevó para Estados Unidos y luego bueno él fue creo que en 1904 se convirtió en el presidente del Metropolitan del Museo Metropolitano de Nueva York y a su muerte o antes de morir la donó la Cruz de Fuentes al Metropolitano y de ahí que está en Nueva York como digo no está bueno decía en la entrevista en la Nueva España también no está en el Metropolitano en sí en el edificio principal en Manhattan está en The Cloisters los claustros que están al norte de la ciudad de ahí donde están todas las colecciones de arte medieval de ahí que se conozca incluso menos dentro de Estados Unidos porque no es parte de la colección principal en Manhattan en lo que es Nueva York propiamente dicho está al norte de la ciudad yo aquí si me gustaría completar lo que estás contando que es así es más fue el marchante de arte Shambon me parece recordar el que intervino con el hijo de Guilú para la venta en París a través de la casa de subastas y aquí se vendió gracias también bueno a pesar de la aprobación del arzobispado que en aquel momento era vigil y que necesitaba fondos para la acabar de construir Covadonga y en un artículo de Balvin que creo que se publicó en Cubera de Rafael Balvin Loredo nos cuenta que se vendió creo recordar por 10.000 pesetas que en aquel momento igual era una cantidad astronómica pero que hoy nos resulta que tiene un valor incalculable lo acaba de indicar Isabel en el chat y yo acabo de poneros a todos en enlace a la biblioteca digital Maliaya con el artículo de Cubera si el artículo la verdad que es un artículo muy muy bueno en donde recoge la historia de la cruz de una manera exhaustiva Sí bueno son fenómenos yo lo llamo un poco caciquismo cultural porque bueno era corrupción y bueno una pena que no esté en Asturias que no esté vía viciosa al mismo tiempo está en una muy buena institución una de las ciudades más importantes del mundo lo que pasa que existe un desconocimiento yo creo que bueno por haber estado digamos aislados durante 40 años en la segunda mitad del siglo XX existe un desconocimiento muy grande todavía a día de hoy sobre España sobre la historia de España sobre contextos locales y es algo que se nota en el estudio de la Cruz de Fuentes porque incluso en Estados Unidos se conoce muy poco sobre como decía sobre todo bueno lo que es Santiago Compostela románico leonés románico asturiano pero más allá de esos grandes monumentos del arte medieval español se conoce muy poco entonces de ahí que este artículo intento hacer sobre todo publicidad de ello en Estados Unidos hay mucho interés ahora mismo nos pregunta también Lucía si es posible que alguna de las piedras preciosas sea igual a alguna de las de la Cruz de Los Ángeles pues no lo sé se me olvidó decir yo creo al principio en una descripción que es cierto yo no estudio tanto estudio aspectos formales pero es muy interesante desde el punto de vista material que algunas de estas piedras preciosas son intay como no sé qué decirlo intayos de origen romano y tardantiguo incluidos con figuración posiblemente antiguos anillos romanos o antiguas partes colgantes que fueron reutilizados en el siglo XII para la Cruz de Fuentes incluidos con figuración pagana aparecen figuras creo que aparece algún tipo no me acuerdo algún tipo de animal vamos no necesariamente figuración cristiana y es muy interesante pero no sé imagino que sea bueno pues voy a volver a compartir pantalla porque hay un detalle muy interesante sí en la segunda en la segunda diapositiva creo sí a ver si puedo aquí sí lo que tenéis te lo digo mira pues hay hay dos en particular que lo voy a buscar ahora mismo aquí lo tengo hay dos en particular dos en intayi que son muy interesantes porque no no tienen nada que ver con el cristianismo son de origen romano uno es una antigua no sé no sé dónde está ahora mismo no lo veo pero uno es una antigua una figura de de Victoria de la Niké griega y la otra es un desnudo masculino con un pez y una espada y una lanza ¿vale? y eso está como decimos ahí lo que sería en esa en esa diapositiva serían esas dos imágenes yo creo que se ven está sería esa azul las dos azules se ven en la parte izquierda de la pantalla al lado precisamente de la Virgen María y de San Juan y lo tenemos ahí yo creo que serían esos dos azules más no sé si ves mi puntero creo que las estoy indicando sí sí se ven que tiene se ven bien sí sí se ve que hay una forma son de color azul y se ve que hay una forma dentro no se ven muy bien pero uno es es una figura de la victoria romana bueno de origen griego Niké y la otra es un es un desnudo masculino anónimo con un pez y una lanza entonces y eso lo tenemos en una cruz con un mensaje dogmático cristiano muy completo y muy complejo entonces son espolia espolia medievales no sé cómo llegó a fuentes imagino que a través de bueno de yo creo que de descubrimientos proto-arqueológicos en la edad media y de apreciación de la cultura clásica pero desde un punto de vista yo creo que relativamente con falta de 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 análisis y simplemente basado en la estética se decidió añadir a la cruz de fuentes pero realmente es es así hablando de ello mencionándolo es bastante interesante sobre todo para historiadores de espolia medievales es muy interesante si pregunta Ana Fernández si tiene algo que ver los ojos azules de zafiro de la cruz de fuentes con el cromatismo azul de los ojos de un apóstol en el apostolado de la cámara santa muy interesante no lo habían notado no conozco también tengo que reconocer los tesoros de la cámara santa más allá del arca santa precisamente que me interesa es la obra en la catedral que me interesa mayor parte además del altar de un insalvo y no tengo una respuesta a ello por desgracia no conocía ese detalle del apostolado pero es muy interesante muy interesante he dejado de lado un poco lo de los ojos que visera hubiera hecho un artículo solo hablando de los ojos de este Cristo porque ella es realmente la especialista de materialidad y simplemente ya el color azul ya nos nos hace pensar por ejemplo en el agua realmente ella le puedo preguntar a visera si hago un contacto con ella y le puedo preguntar a ver qué piensa sobre todo más bien hablando de fuentes como digo no conozco por desgracia tanto no tengo en la cabeza ahora mismo el objeto en Oviedo pero bueno puedo preguntar a visera penchera muchas gracias Jorge dice que el paralelismo con las cruces de los ángeles y de la victoria con piedras y camafeos de época romana que algún autor atribuye a los tesoros familiares de Alfonso II y III promotores de sus fábricas Sí es muy interesante gracias Jorge posiblemente la tradición sí como se me escapaba como digo no conozco tan bien el tesoro de la catedral pero esa tradición hubiese existido a nivel en círculos reales ya desde tiempos del pre románico es totalmente pausible tiene mucho sentido y si existía precisamente en esas cruces pues posiblemente haya sido un concepto de influencia claro al ser los tesoros de la catedral y la iglesia Salvador de Fuentes en particular como sabemos a través de la visita y la consagración de 1023 con Adaganeo con el obispo Adaganeo una conexión con Oviedo clara y directa entonces el conocimiento de estos tesoros y el haber optado en el siglo XII mucho más bueno de manera más tardía pero haber optado por reproducir ese tipo de estética a través de espolia de origen romano y tarro antiguo es más que factible de hecho es muy probable muy interesante y también lo comenta Arle Corte que se ve claramente el paralelismo con la Cruz de los Ángeles y los camafeos que eran romanos en origen absolutamente yo vengo además bueno más bien del románico leonés me da un poco de vergüenza decirlo siendo asturiano pero siempre hubo más bueno románico leonés siempre fue mucho más conocido en el extranjero además del románico asturiano obviamente y este es de hecho es mi segundo artículo sobre la Asturias medieval tengo también un artículo sobre la Biblia de Danila completamente distinto a nivel de manuscrito obviamente pero este es mi segundo trabajo sobre la Asturias medieval entonces digamos que tengo unas ciertas lagunas tengo que reconocer sobre la Asturias medieval y en particular sobre los tesoros de la Catedral de Oviedo más allá sobre todo del Arca Santa que como digo es lo que más me interesa a nivel de historia del arte bueno pues muchísimas gracias Jesús de verdad que tienes las puertas abiertas de la Fundación cuando vengas a Asturias para esa visita que tenemos pendiente a la Iglesia de San Salvador de Fuentes a la que os avisaremos para hacer una visita guiada como corresponde en este milenario y muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más en estas videoconferencias y enhorabuena a la Cruz de Fuentes por su día de celebración de mil años que no se celebran todos los días por supuesto ha sido muy especial para mí hacerlo precisamente hoy sí gracias muchas gracias de verdad gracias y encantada Jesús encantado encantado gracias Gracias por ver el video.